Pues abrimos un turno de preguntas y coloquio. ¿Alguna pregunta? Hola, esta es una pregunta técnica. Me parece que el primer ponente, Carlos Morón, ha hablado de unos vídeos que les obligan a verlos, pararlos y a un cierto punto les hacen preguntas. Quería saber qué software se usa para realizar eso. ¿Qué programa de ordenador se...? ¿Cómo se...? Es la aplicación que se llama Edepuzzle, algún que otro ponente ya lo ha mencionado. Es gratuita, de libre acceso y creemos que va a ser útil. Lo mío también es una pregunta técnica, lo que pasa es que no recuerdo el nombre del ponente y es cuál es la ventaja o la mejora de usar Socrates sobre Cajú. Bueno, la verdad es que yo Cajú lo miré pero no lo utilizo mucho. Entonces, es simplemente por costumbre de uso. Si tengo que buscar un punto a favor de Cajú, que Cajú lo desconozco, o sea que no sé si esto se puede hacer o no, he tenido muchas veces problemas de conexión online de los alumnos. Entonces, si estás haciendo un test y de repente a alguien le entra el pánico porque o no tiene batería o no tiene wifi o no tiene lo que sea, Socrates tiene un modo en el cual las preguntas se van pasando de una en una por parte del profesor. Entonces, si alguien no tiene conexión lo puede contestar en un papel. Entonces, yo les digo siempre que no se agobien con la conexión online, yo les coloco la pregunta esta en PowerPoint, la pongo en la esta, les doy un cierto tiempo para contestar y si a alguno no le funciona esto me da el papel. Entonces, me dice la pregunta 1, la opción A, la opción B o la que sea. Entonces, eso digamos que ha simplificado mucho las cosas porque cuando utilizaba el método en el que los alumnos podían pasar las preguntas y hacerlo online, siempre había alguien que se agobiaba porque no tenía conexión, porque pasaba lo que fuera. ¿Alguna cuestión más? Sí, yo tenía otra para Jesús precisamente. Cuando has comentado lo que vais a hacer para los cursos cero y para nivelación, me pregunto por punto de inicio. Bueno, la verdad es que desconozco cómo está el mismo punto de inicio. No sé quién lleva eso, por lo menos en la parte de física, yo no lo llevo y no sé quién. Ahora mismo lo está llevando al gate, pero ya no sé si existen las figuras de coordinador como antes o no, pero estar, existe y se sigue accediendo. Entonces, era por aquello, porque ahí hay muchísimo material, como bien sabes, y puede ser un recurso muy bueno para aula invertida, para nivelación. Sí, nosotros pensábamos de utilizarlo, claro. Lo que pasa es que yo hice la pregunta en su momento al rectorado y no me supieron contestar quién era el que se coordinaba en ese momento. La física, por lo menos, que es mi parte, el resto de coordinadores tampoco lo sé. Ahora mismo lo que es el proyecto punto de inicio lo coordina el gate. Entonces, seguramente tienen ahí los distintos coordinadores de cada materia. ¿Alguna cuestión más? Pues yo quería hacer una pregunta al profesor Castedo. Bueno, una cosa que no me ha quedado clara es, como habéis separado la asignatura en dos grupos claramente diferenciados, los que van con aula invertida y con metodología tradicional, cuando habéis hecho los exámenes, ¿son exactamente los mismos para los dos o hay diferencias o cómo lo hacéis? Sí, el examen es común, o sea, hay un parcial por cada uno de los bloques y luego un final. O sea, un final, digamos, repesca de cada uno de los bloques, ¿no? Y son el mismo examen, el mismo día, misma hora, todo igual. Todo igual, ¿no? Y habéis notado mejora en los grupos de aula invertida, ¿no? Bastante mejora y sobre todo los de aula invertida y además los alumnos que salen a la pizarra. Pero, sin embargo, el punto de partida inicial, decíais que era mejor supuestamente el otro, ¿no? ¿Te había entendido...? Los datos son así, sí, sí, supuestamente, sí, sí. O sea, son peores los de aula invertida, empezaron con un nivel, digamos, de aprendizaje peor que los del grupo de control. Y han dado la vuelta a la tortilla, digamos. Vale, y otra cosa que has comentado es que habías hecho una gráfica en la que decías que aquellos alumnos que participaban más tenían mejores calificaciones. Me ha parecido entenderlo. Entonces, ¿esa mejora en calificación ha sido simplemente en los exámenes o es que por la participación recibían algún tipo de premio? Nosotros, bueno, decir que la asignatura del segundo curso son dos grupos de unos 80, hemos aplicado la aula invertida en uno de los grupos por el horario, porque es los viernes a las 8 y media. Y entonces, para evitar el abandono de clase, hemos aplicado la aula invertida en ese grupo. Y la verdad es que también ha funcionado bastante mejor. También en el examen se presentan un 98% los de aula invertida con respecto a un 70% de la metodología tradicional. En todos esos aspectos ha mejorado. Y nosotros nos propusimos intentar no dar ningún punto extra ni por asistencia, ni por actividades, ni por nada. O sea, si se involucraban, se involucraban al libre albedrío, digamos. Y así es, los que más se han involucrado, es decir, los que han ido a la aula invertida, han asistido a las clases y han resuelto los problemas en la pizarra, son los que mejores notas tienen, pero de punto, punto y medio de diferencia. Al final son los que más trabajan. Por lo cual, la relación es directa, pero parece que el aspecto motivacional, como se ha dicho, es muy importante. Perfecto. ¿Y alguna cosilla más? Pues entonces, si me permitís, hago otra pregunta a la profesora María Dolores Redondas. Cuando dices que están partidos los grupos, porque había tanta discrepancia en la dinámica de los mismos, no me ha quedado muy claro. Si es que resulta que… No, eran dos grupos, cada uno de un doble grado. Doble grado de edificación ADE e informática ADE. Los dos me tenían a mí de profesora en una asignatura específica. Pero es que tienen una cohesión especial porque, como es un único grupo de un doble grado, no se relacionan con el resto de la escuela. Entonces, están como muy cohesionados. En uno iba a aplicar aula invertida y en el otro no, pero con algunos puntos en común para poder compararlos. Pero lo que ocurrió desde el principio es que una clase avanzaba rápidamente, se preparaba el temario, sacaba todas las evoluciones estupendamente, y el otro grupo no. El otro grupo iba a rastras detrás mía en el temario. Entonces, no me parecieron comparables. Casi desde la primera semana dije, no puedo aplicarlo porque no son comparables las dinámicas de las clases. Por casualidad, o sea, por curiosidad, ¿cuál era el grupo que más tiraba? El de informática ADE. Pero era el que estaba participando como dinámica de aula invertida o no en clásica? El de aula invertida. Pero también tengo que decir que la nota de acceso del grupo de informática ADE era mucho más alta que la otra. La nota de acceso a la universidad. Y ahí se notaba la diferencia. Es que creo que al final todo es un problema de motivación y de trabajar. Yo creo que al final… No, hay grupos que… pero a lo largo de las clases hay grupos que salen muy buenos, con muy buena dinámica y tal, y hay grupos que uno no consigue arrancarlos. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Yo no sé si se considera alta traición, pero la pregunta es para el adjunto para innovación educativa. Yo creo que gran parte de las dificultades que tenemos para aplicar esta metodología o cualquier otra son dificultades técnicas. Hay gran cantidad de aplicaciones, de herramientas. Hace unos días tuvimos una reunión, o el jefe del Gabinete de Tecnología para la Educación del GATE ha tenido reuniones con los coordinadores de grupos de innovación, bueno, pues para recabar opiniones al respecto. Y una de las cosas que le comenté y traslado la pregunta al asunto es si la universidad, igual que en su momento apostó por una herramienta, por una plataforma que era Moodle, tiene pensado en apostar por algún tipo de herramientas, independientemente de que luego cada uno utilicemos la que nos parezca más adecuada, más conveniente, y sobre todo si algunas de esas herramientas cuyas versiones de pago obviamente te dan muchas más posibilidades, por ejemplo pensando en Camtasia o en alguna cosa de estas de edición de vídeo, pues está pensando en incorporarla a la distribución de software como ya está Office o como está cualquier otra aplicación. Bueno, comentarte, nosotros por la parte de lo que es la tecnología la tenemos, no la llamamos nosotros directamente, y digamos que nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, pues hacer experiencias para que la gente pruebe diversas herramientas, sacar diferentes conclusiones, y luego, bueno, pues si en un momento determinado el vicerrectorado de Tecnología decide apostar por ello, pues ya será una cuestión del vicerrectorado. Nosotros desde una opción educativa como tal no nos decantamos por la parte de plataforma porque no es nuestra labor, vamos, no es nuestro objetivo, no es nuestro cometido. Nuestro cometido es participar, poner en marcha experiencias y sacar conclusiones pues para que vayamos viendo si nos interesa aplicar este tipo de metodologías en nuestras clases, porque yo creo que al final todo lo que buscamos y yo creo que el denominador común es lo que aquí se ha dicho, es la falta de motivación. Entonces, todos intentamos motivar y yo creo que un poco esa es nuestra labor, hacer diferentes experiencias, pero no nos metemos en la parte de plataformas, ¿vale? Es una cosa que en un momento determinado, pues servicios tecnológicos, sí, sí, herramientas, nosotros no nos metemos en el tema de herramientas seria, meternos en las competencias de servicios tecnológicos. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues agradeceros otra vez la asistencia a las jornadas por haber dedicado este tiempo que estamos dedicando todos los lunes y pues nada, como ya, muchas gracias a todos por vuestra asistencia.